45.000, 56.000, 66.000, 61.000 ¡Hey! ¿Cómo están estimados amigos? Y sean bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Bueno, de hoy les traigo un nuevo bug amigos para ustedes Para que aumenten rápidamente de nivel Y recuerden que todos los bugs que subimos al canal no son baneables Vale, para comenzar a hacer el bug, lo único que tienen que hacer es cambiar el modo de juego Luego se van a ir a Código de la Isla Y van a introducir el siguiente código que les estaré dejando en la descripción del video Le damos a Enter Luego de eso le vamos a dar a jugar Y recuerden amigos, siempre colocar la partida en privada Vale, y nuevamente le vamos a dar a jugar Y bueno, vamonos para allá Vale amigos, una vez aparezcamos aquí le vamos a dar a iniciar el juego Luego de eso vamos a tener que esperar unos segundos Vale amigos, y una vez que carga el juego Eso sí, como siempre les digo Tienen que esperar unos 10 minutos como mínimo Para que así puedan acumular puntos de experiencia Y a la hora de hacer los bugs les den hartos puntos de experiencia Pero si es que pueden esperar unos 20, 30 o hasta una hora Van a acumular más puntos de experiencia amigos Y a la hora de hacer los bugs les van a dar el doble Incluso el triple de puntos de experiencia de lo que les darían esperando solo 10 minutos Vale, pero siempre les recomiendo que esperen 10 minutos Nosotros vamos a esperar el máximo tiempo posible y volvemos rápidamente Vale amigos, una vez hayamos esperado ya el tiempo necesario Vamos a comenzar a hacer los trucos Vale, para comenzar a hacer los trucos Vamos a coger por aquí un rifle Luego cogemos unas camas elásticas Luego el gancho Y también vamos a coger la granada de choque Vale, eso es si ustedes quieren hacerlo más rápido el bug Pero también pueden hacerlo el bug sin estas cosas Pero si eso es así Se tardarían un poco más Vale, ahora sí para hacer el primer bug Nos vamos por aquí amigos Vamos rápidamente por aquí Vale, una vez que estamos por aquí Vamos a irnos justo a cuadro blanco Y de aquí nos vamos a guiar hacia la parte de arriba Vamos a subir hacia esa parte de arriba Como pueden ver Vamos a construir hacia arriba Ustedes pueden subir con camas elásticas O construyendo Eso depende de cada uno de ustedes Vale, nosotros vamos a subir con camas elásticas más rápido Vale amigos Una vez lleguemos aquí Como pueden ver en este cuadro Vamos a llegarnos aquí de este cuadro Vamos a construir hacia arriba Construimos ahí Vamos a construir así Sería más atrás Aquí construimos así amigos Vemos esto Y como pueden ver aquí en este cuadro sobresaliente Vamos a hacer el bug amigos Que esté girando hacia la parte de adelante Como pueden ver ahí Y aquí hacia la parte de adelante Y aquí vamos a construir rampas hacia abajo Y como pueden ver Una, dos y tres rampas Hay aquí Vale Aquí voy a girar Y voy a construir más rampas Cuatro Y cinco rampas Sería amigos Una vez que construyeran cinco rampas Aquí van a encontrar Un botón secreto En la parte de abajo Bien para que se guíen bien Se vayan a equivocar Antes de hacer el bug amigos Vale Y le damos a enter Y veamos los puntos de experiencia Que nos va a dar este primer bug Y como pueden ver Veintidós mil Treinta y cuatro mil Cuarenta y cinco mil Cincuenta y seis mil Sesenta y seis mil Sesenta y setenta y un mil Y nos va a acabar Setenta y un mil Puntos de experiencia El primer bug Como pueden ver Es bastante amigos Es casi un nivel Vale Ahora si vamos a hacer El siguiente truco amigos Vale Amigos Para hacer el siguiente truco Vamos a irnos aquí Al cuadrado de color blanco Puntamos esto Disparamos Vale Ahora si aquí de la bóveda Nos vamos a guiar amigos Para hacer el primer truco O el segundo truco Nos vamos a ir justo Donde está la bóveda Rápidamente hacia allá amigos Rápidamente hacia donde está la bóveda Vale Una vez estamos aquí Justo al frente de la bóveda Vamos a girar Hacia la parte de atrás amigos Vamos a girar Hacia la parte de atrás Y vamos a construir conos Construimos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco conos amigos Una vez construidos Los cinco conos Van a encontrar aquí En el centro Un botón secreto Ahí como pueden ver Está Le damos a enter Y veamos los puntos de experiencia Que nos va a dar este otro bug Ahí como pueden ver Quince mil Veintidós mil Veintinueve mil Treinta y cinco mil Cuarenta y un mil Cuarenta y dos mil Cuarenta y cuatro mil Y nos acaba El cuarenta y cuatro mil Puntos de experiencia Y ya subimos dos niveles Como pueden ver Solo haciendo estos dos trucos amigos Están rotisimos los bugs Les recomiendo Vale Ahora si nuevamente Nos vamos por respawn Y nos vamos Al cuadro de color blanco Vale Una vez estamos aquí Serían de allá De la bóveda amigos Vamos a girar Hacia la parte de atrás Hacia donde no hay La bóveda Y por aquí Nos vamos a ir Por aquí más o menos Por esta parte de aquí Vale Nos vamos por ahí Con nuestra granada de choque Y aquí se está Lanzador Entonces Y vamos hacia arriba Aquí construimos Para no caernos Vale Una vez están llegando aquí Nos vamos por aquí Y aquí vamos a construir Justo en esta parte De aquí amigos Justo en esta parte De aquí Ahí sería Vale Ahí como pueden ver Justo en este primer cuadro Y aquí vamos A construir Rampas Hacia arriba amigos Ahí como pueden ver En todo el filo Construimos uno Y dos rampas Ahora construimos suelos Uno Dos Y aquí van a girar A la derecha Y construimos Un suelo amigos Y aquí justo En esta parte De aquí De la izquierda Van a encontrar El otro botón secreto Como pueden ver Ahí está Le damos a enter Y ahí nos va a dar Más puntos de experiencia A ver Cuántos puntos de experiencia Nos da este otro bug amigos 14 mil 18 mil 22 mil 26 mil 30 mil 34 mil Y nos acaba 34 mil Como pueden ver Este otro bug amigos Están rotísimos Estos bugs que traemos El día de hoy amigos Vale Y hay otro truco Aún más buenazo todavía Ustedes preguntarán ¿Cuál? Pues El truco consiste En volver a la sala O regresar a la sala Una vez que regresar A la sala Vuelven a hacer Todo lo que les enseñe Es un inicio Introduciendo el código De la isla Y una vez que están Aquí en la isla Eso si tienen que esperar Sus 10 minutos A más tiempo Y una vez que esperen Ese tiempo Pueden comenzar A hacer los trucos amigos O los bugs Y puede que les dé El doble Incluso De puntos de experiencia Y recuerden amigos Que este bug Lo pueden repetir Unas dos o tres veces Como máximo Bueno amigos Espero les haya gustado El video Y si fue así No olviden de agregar Un like Suscribirse a nuestro canal Y activar la campanita De notificaciones Para que así puedan Ver cada uno De nuestros videos Que estaremos subiendo Durante todos los días De la semana Y no olviden también De compartir El video Nos ayuda de mucho Eso me motiva A seguir adelante Con nuestro canal Bueno Se les agradece mucho Por su apoyo Con ustedes será Hasta el siguiente video Bye Chau Chau